Bueno, vamos a ver los goles de ayer, precisamente donde hay una gran sorpresa. Primero, en el que estuviste tú, Luis, este equipo de Estados Unidos contra Haití, ganó Estados Unidos 2 a 1, pero le costó trabajo al equipo de Tabaré Ramos. Sobre todo en el segundo tiempo, aquí muy rápido, minuto 3, aparecía Luis Gil de penal, que le habían cometido la falta... ¿Es el de Santos? No, el Cabañitas Cuevas es el de Santos. Ok, ok. Hay mucho latino, ¿no? Mucho latino, Cuevas, Joya... Y aquí estaba Cuevas, jugador de Santos, volante por izquierda, haciendo el 2 por 0, minuto 25... Daniel Cuevas, el de Santos. El de Santos. Este equipo va a arrasar, y en el segundo tiempo vino así Ogumás, haciendo... No, bueno, esa, esta, y se pierden una al final, pero cantadísima a los haitianos, el empate solo ante el... Y la gran sorpresa fuera.